El enfrentamiento del martes pasado en Topilejo, al sur de Tlalpan, entre policías y sicarios de la banda de los Chapitos, banda heredera del cártel de Sinaloa, no fue un evento aislado de violencia. Detrás hay una larga, muy larga historia negra. Ponen evidencia, eso sí, la presencia de grupos criminales a lo largo de la carretera federal México-Cuernavaca y los pueblos localizados en la ruta. Desde hace más de dos décadas, precisamente esa ruta ha sido utilizada para el tráfico de drogas, armas y efectivo, así como para ejecuciones, secuestros, establecimiento de casas de seguridad, tala ilegal, robo de automóviles y a transportistas, cobro de piso y hasta traslado de huachicol. Entre 2004 y 2008, la ruta estuvo dominada por el cártel de los Beltrán Leiva, brazo armado del cártel de Sinaloa entonces. Estaba encabezado por Joaquín el Chapo Guzmán, usted lo sabe. Tras la fractura entre ambos grupos y el abatimiento del líder Alfredo Beltrán Leiva en 2009, nuevas células, nuevos grupos empezaron a anidar y aumentar operaciones desde Guerrero y Morelos hacia la Ciudad de México y el Estado de México. Células vinculadas al cártel Jalisco Nueva Generación, Guerreros Unidos, la familia Michoacana, el cártel de Tláhuac o la Unión Tepito, entre muchos, muchos, muchos otros. El enfrentamiento en Topilejo, un lugar inhóspito donde impera la guerra de los cárteles a las puertas de la Ciudad de México, claro, exhibe una realidad terca peronesia que las autoridades pretenden ignorar públicamente. Si yo fuera la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aspirante a gobernar todo el país, estaría a estas horas sudando frío.